La leyenda Una de las púas se fue a un sitio distinto Una se fue hacia el norte Otra de ellas hacia el oeste Otra hacia el este Y la última hacia el sur Las púas tenían el sino de terminar juntas Puesto que estaban hechos de un mismo material Los guitarristas lo sabían Y se batían en duelo para conseguir la púa del contrario El guitarrista del sur se batió en duelo con el del oeste Y le venció Queriendo más púas Se batió en duelo con el del este Y volvió a ganar Ya solo le quedaba el del norte Y así lo hizo Fue la batalla más dura Que terminó ganando Y consiguiéndolo por fin Si os ha gustado este truco En el momento que haya 100 visitas Os cuento el tutorial de cómo hacerlo Hasta la próxima